Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda Una hispano libeti con caries, un tren con retraso Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla Un anuezo bocado de Adán, menos una costilla Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato Mi anijol, mi yoconda, mi buendí, las damas primero Mi cantiflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros Mi tintín, mi yoyo, mi azulete, mi siete de copas El zaguán donde te desludé sin quitarte la ropa Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera No sabía que la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Yo quería escribir la canción Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera Al padrino que me apadrinó en la legión extranjera A mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante A Simbad, el marino que tuvo un sobrino cantante Al putón de mi prima Carlota y su perro salchicha A mi chupa de cota de mallas contra la desdicha Mariposas que cazan en sueños los niños con granos Cuando sueñan que abrazan a Venus de milos y manos Me libré de los tontos por ciento del cuento del business Dando clases en una academia de cantos de cisnes Con Simón de Cirene hice un tour por el monte Calvario ¿Qué harías tú si Marita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera Si me pierdo de vista esperarme en la lista de espera Heredé una botella de ron de un clochard moribundo Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo Nunca pude cantar de un tirón La canción de las babas del bar del relámpago en pena De las lágrimas para llorar cuando valga la pena De la página cinta del vientre de un bloc trotamundo De la gota de tinta en el himno de los iracundos Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo ¡Gracias!